...puede parecer una simple antena... ...pero no nos dejemos engañar... ...esta torre es mucho más que eso... ...estamos en el corazón del Parque Nacional de Doñana... ...en el Sabinar, en la Reserva Biológica... ...y visitamos una infraestructura científica y técnica... ...singular española... ...estas instalaciones o recursos... ...como un telescopio o un acelerador de partículas... ...son servicios necesarios... ...para desarrollar investigación de vanguardia... ...y de máxima calidad... ...Ricardo nos lo explica. Tenemos montado un sistema de sensores... ...que nos permiten monitorizar en tiempo casi real... ...bueno digamos, el funcionamiento... ...como ecosistema... ...de esta zona dominada por las sabinas... ...es una especie que está catalogada también... ...como hábitat prioritario... ...y que al mismo tiempo pues nos permite tener... ...información sobre... ...como afecta el cambio climático... ...a los diferentes tipos de vegetación. Esto es una torre Edico Variance... ...que lo que hace es medir el balance... ...el intercambio de flujo de CO2 y agua... ...entre la atmósfera y el suelo y la vegetación... ...y entonces eso se complementa con una serie de sensores... ...que son sensores de carácter meteorológico... ...tenemos sensores de temperatura y humedad de suelo... ...tenemos sensores que miden la radiación... ...tenemos sensores meteorológicos... ...entonces con todo este conjunto de sensores... ...pues precisamente lo que podemos es monitorizar... ...el estado del sabinar... ...y ver la influencia por ejemplo del cambio climático... ...a través de una serie temporal muy larga... ...y ver la evolución de este ecosistema". Lo que Abel, ingeniero de Teleco... ...mantiene en funcionamiento... ...son muchos y muy complejos aparatos y máquinas... ...que no paran de escupir datos... ...muchos datos a lo largo del tiempo... ...son los ladrillos para un científico... ...datos en tiempo real y además abiertos a la ciudadanía... ...esta torre alberga una de las ocho fenocamps... ...que hay en la reserva... ...cámaras para estudiar la fenología. Sobre esas imágenes... ...lo que hacemos es extraer unos valores de información... ...que básicamente tienen que ver con el verdor... ...es decir, lo verde que vemos... ...las plantas a las que estamos mirando... ...ese verdor es un indicador realmente... ...de esa estación de crecimiento que hemos hablado... ...entonces podemos ir viendo... ...cómo va subiendo progresivamente... ...normalmente a principios de primavera... ...luego hay un parón en el verano con la sequía estival... ...y luego vuelve a haber otro crecimiento... ...normalmente en otoño e invierno... ...lo que vamos viendo es... ...cuándo empieza ese crecimiento... ...cuándo acaba... ...y por la diferencia de ambos... ...cuánto dura la estación de crecimiento cada año... ...si eso lo vemos a lo largo de muchos años... ...podemos ver si la estación... ...ha crecido... ...si se ha adelantado en primavera... ...que de hecho es lo que está pasando... ...si se ha retrasado en otoño". Pero ¿qué es la fenología? ...porque este palabra... ...está en boca de todos con el cambio climático. Hoy en día yo creo que lo podemos considerar realmente... ...una disciplina científica... ...porque se encarga fundamentalmente de valorar... ...a lo largo del tiempo... ...los cambios que tienen lugar en la naturaleza... ...y como tal pues puede implicar... ...cualquier tipo de organismo ser vivo... ...¿vale?... ...históricamente también estaba más asociado... ...a la meteorología... ...eventos como podían ser granizadas... ...también históricamente se han hecho muchos trabajos... ...en cuanto a por ejemplo el comienzo de la floración. ¿Por qué es tan importante la fenología hoy en día? ...porque es un indicador de cambio climático... ...es decir, las plantas y los seres vivos, los animales... ...responden a los cambios de temperatura... ...y a los cambios ambientales... ...entonces usando por ejemplo el tiempo de floración... ...cuando se produce la primera flor de una especie... ...podemos saber cómo está cambiando el clima... ...porque la tenencia es que cada vez sea antes. Teniendo monitorizado esa información... ...nos permite sacar conclusiones acerca de cómo afecta... ...lo que sería el incremento de temperatura por ejemplo... ...en el funcionamiento de la vegetación... ...y por ende en los servicios que presta a la humanidad... ...que en este caso sería por ejemplo la fijación de carbón. ¿Por qué es importante en la naturaleza... ...si una estación se adelanta o se atrasa? Para un ave migratoria... ...llegar antes de que maduren los frutos... ...con los que se alimenta... ...puede suponer la muerte... ...para la planta... ...implica perder al mensajero que reparte sus semillas. Irene ha participado... ...en una importante investigación... ...que estudia estos desacoples en aves frugívoras. Las aves en general... ...también cambian sus tiempos de migración... ...en función del clima... ...si hace mucho calor... ...pues se van antes... ...porque ellos están huyendo de esas temperaturas extremas... ...y también el frío... ...si hiciese mucho frío... ...entonces usando esos cambios de los ciclos de vida... ...en los tiempos... ...podemos entender un poco mejor... ...cómo cambia el clima... ...y cómo responden los organismos... ...al cambio de clima... ...que es lo que realmente no sabemos todavía... ...o sea el clima está cambiando... ...lo tenemos muy claro... ...y hacia dónde está cambiando... ...pero cómo eso afecta a los seres vivos... ...y cómo afecta a los ecosistemas... ...eso todavía no está claro... ...y eso es con la fenología... ...cómo lo intentamos desentrañar". Las especies que son migradoras de larga distancia... ...y que pasan el invierno... ...más allá del desierto del Sáhara... ...en el Sahel principalmente... ...pues se sabe que algunas de ellas... ...cuando llegan de vuelta... ...a las zonas de cría en primavera... ...suele coincidir... ...que el cambio climático... ...o las altas temperaturas... ...o los cambios globales... ...hacen que... ...las presas que... ...de las que ellas se alimentan... ...o bien... ...insectos o bien frutos... ...pues... ...pueden estar desacoplados... ...con respecto a la llegada". Las torres de flujos... ...cuantifican el intercambio de carbono y agua... ...entre la atmósfera y el ecosistema circundante... ...el registro y análisis de estos datos... ...sirve para validar otros productos de teledetección... ...obtenidos a partir de las imágenes de satélite... ...y sensores aeroportados... ...con el trabajo de campo... ...usando drones... ...se efectúa un mapeo en mosaico de tres dimensiones... ...que refleja la evolución del ecosistema vegetal. ¿El drone a qué nivel interviene?... ...interviene a un nivel intermedio... ...sería una escala intermedia... ...que nos permite ya ir más allá de estos 300 metros... ...que a lo mejor está... ...cuantificando in situ... ...sino que podríamos irnos... ...a una escala a lo mejor de varias hectáreas... ...sobrevolando el drone... ...y viendo identificado por individuo a individuo... ...el verdor de cada individuo... ...y viendo si se corresponde realmente... ...esa medida que hacemos... ...exclusiva, representativa de este sabinar... ...con la de cada individuo... ...y cómo contribuye cada individuo a esa medición". El programa europeo de satélites Copernicus... ...permite una capacidad de observación terrestre... ...continua de alta calidad... ...la información exacta y abierta... ...que aporta a lo largo del tiempo... ...se contrasta con la obtenida sobre el terreno... ...para comprender los efectos del cambio climático... ...la imagen comparativa de Doñana... ...reflejando la sequía de este último año... ...ilustró las portadas de prensa. "...las imágenes tenemos la enorme suerte... ...de que se están adquiriendo sistemáticamente... ...y repetitivamente sobre la misma parte del planeta... ...cada cierto tiempo con las mismas características... ...entonces podemos comparar... ...una imagen frente a otra... ...y si tenemos esos satélites en órbita... ...durante 30 años... ...podemos realmente valorar... ...qué es lo que ha pasado en un territorio... ...en cuanto a por ejemplo... ...pues si ha cambiado la fenología de la vegetación". La extinción de especies y el cambio climático... ...íntimamente ligados... ...son los dos grandes retos ambientales... ...de la humanidad en el siglo XXI... ...el trabajo de estos científicos... ...estas infraestructuras y los datos que recopilan... ...mejora el conocimiento existente... ...sobre la riqueza de especies... ...en los ecosistemas de Doñana... ...en cómo se estructuran las comunidades... ...y en sus interacciones... ...una importante labor... ...para valorar cuáles son las tendencias... ...ante el cambio global. ¡Gracias por ver el video!